Luego de ser aprobada por el Pleno de la Junta de Conciliación en Veracruz y que en fechas próximas será publicado en la Gaceta Oficial, se abrirán tres nuevos centros regionales de conciliación en la zona sur de la entidad veracruzana, las cuales serán instaladas en los municipios de Acayucan, Cozama-Loapan y Martínez de la Torre. En el entendido que la premisa del gobierno del Estado es precisamente tener paz laboral y en consecuencia poner mucho énfasis propiamente en la mediación y en la conciliación. El presidente de la Junta Especializada Nº 15 en Coaxacualcos, Fernando Domínguez Díaz, detalló que en Veracruz existen un total de 16 juntas de conciliación. Asimismo comentó que el número de demandas ha disminuido considerable. Pues se busca que tanto el patrón como el trabajador lleguen a buenos términos a través de la conciliación. El servicio de conciliación laboral en cualquier rincón del Estado siempre hay un patrón y siempre hay un trabajador, pues bueno, es precisamente acercar el servicio al usuario. En las oficinas de la Junta Especializada se atienden diariamente a más de 100 personas, de los cuales en su mayoría son hombres, donde se les brinda la atención desde audiencias, conciliaciones y asesorías. Julio Escobar, más noticias.